Muy buenas tardes mis cositas, hoy es sábado y estoy haciendo aquí un tiranissú y ya lo he hecho, ya lo tengo en la nevera, he hecho la receta para el canal, es la primera vez que lo hago, pero como me ha sobrado bastante crema, porque yo tampoco la quiero muy grande porque a mí no le hace mucha gracia y a la única que le guste es a mí, entonces lo que he hecho ha sido que lo que me ha sobrado de crema, pues lo he estado haciendo aquí en esta etapa porque se lo voy a llevar a mi padre. Y nada, yo espero que me haya salido bien, yo todo lo hago a mi estilo, todo a mi estilo. Para que luego uno dirá, así que no se hace, no, yo lo hago a mi estilo. Y ahora voy a fregar los platos porque ya serán las, me parece que son las 5 de la tarde, y voy a coserle un bajo a un pantalón porque esta noche me voy a ir de concierto. Y entonces pues voy a coger el bajo a un pantalón que me está demasiado largo, y le voy a coger el bajo porque es lo que me voy a poner esta tarde. Y ya termina una manualidad porque esa manualidad es para un regalo. Y entonces pues la quiero terminar porque ese regalo se lo vamos a dar pronto. Bueno, pues nada, eso es todo, vamos a taparle un poquito por aquí, así, así, bueno. Era para aprovechar porque la fuente donde lo he echado era más bien pequeña, y ya a mi tampoco me gusta, muy dulce, mucha crema. Aquí está el tiramisu quecho, bueno, uno de ellos, el pequeñito, el grande. El grande lo tengo ya en la nevera. Y así que si queréis sabe cómo lo he hecho, bueno, ya sabéis más o menos cómo se hace, pero vamos, ahí quién lo hace con nata. Pero yo no lo he hecho con nata, primero porque no tengo nata. Tengo nata para ir a cocinar, no he de mitad. Y segundo, pues porque... Porque no sabía qué hacer con las claras. De todas maneras, por lo visto, el tiramisu auténtico es con las claras. Bueno, yo no sé si auténtico o no. Yo es por lo que lo he visto en YouTube, y lo he hecho tal como viene. Ahora cada cocinero tiene su mano, ¿veis? Yo, el mío siempre digo que a mi estilo. Bueno, mis cositas, pues os voy a dejar, voy a fregar la cocina, y luego ya me sentaré porque es que vaya día. Hoy he salido toda mañana. Bueno, os voy a enseñar unas compritas que he hecho en una tienda árabe. Os las voy a enseñar. Os las voy a enseñar, y ya sí me las quito de encima. No, son cuatro chorras. He comprado cintas de esta de carrocero, porque para hacer una manualidad, ¿qué quiero hacer? He comprado este bote para echar el aceite, porque la aceitera que tengo ya, ya está bastante estropeada, y la voy a reciclar. Voy a hacer una manualidad con ella, porque no la quiero tirar. Pero vamos, tendré que cegarla muy bien, muy bien, quitarle la grasa para que pueda prepararla. Entonces he comprado esto para el aceite. Creo que esto es mucho más higiénico para lavar y para todo. ¿Veis? La cava. La aceitera es bastante difícil de lavar. Y este me parece mucho más higiénico para el aceite. Y además ya lo puedo tapar y lo puedo guardar en el armario. ¡Uy, qué calor tengo! Bueno, he comprado este molinillo de... ¿Cómo se llama? ¡Ay, lo diré! De pimienta, porque es que viene en el Mercadona, es una porquería. Y entonces pues he comprado este, que es súper mono, azulito. Digo, pues lo voy a comprar. Esto me ha costado dos euros, ¿eh? No había más grande, pero digo, ¿para qué lo quiero tan grande? ¿Veis? Ahí quedo, se volvía. Y luego he visto esto, que me ha parecido muy gracioso, me ha recordado a mi infancia, que son... Es un cuento, ¿eh? Este es el cuento de Capeliciste Roja y este es el cuento de Cinicienta. Pero por detrás lleva unas muñecas para recortar. ¿Veis? Una muñeca para recortar y los vestiditos. Mira, y me ha acordado, yo me ha recordado, pues a mi niñez. ¿Eh? Cuando teníamos las muñecas recortables. Y ahora es un cuento. Este es el cuento de Capelicita. Y aquí, por aquí detrás, pues tiene más... Más recortables. Para ponerle a... A las muñecas. Y entonces, pues me ha parecido gracioso y digo, bueno, pues se lo voy a llevar a mi nieta para que se entretenga. Aquí. Y este es de Cinicienta, pues que es lo mismo. Lleva estas dos niñas aquí, estas dos muñequitas. Y lleva aquí, pues, los trajecitos. Este golpe, pues son trajecitos más monos porque son de... Como de Cinicienta. ¿Veis? Y nada, pues eso es lo que he comprado esta mañana. Así que voy a despedir, voy a dejarlo hora por hora porque luego son ya, lo que he dicho antes, ¿eh? Como yo... Son las cinco y diez de la tarde. Así que nada, que lo he dicho, voy a recoger la cocina y luego un poquito dentro de un rato voy a ir a ver mi padre de hoy lleva eso, se lo pongo mañana. Y luego ya me preparé, me vestiré porque me voy al concierto. Hoy tenemos concierto. Y voy a preparar mi nevera porque lo voy a llevar yo a más de botellón. Porque como no te dejan de entrar, no te dejan de entrar bebidas en los conciertos. Pero es que comprar las bebidas y aparte de que son carísimas es una porquería porque son de barril. Y no saben ganar y te valen muy bien edad. Así que hay que... Además que nosotros no lo pasamos muy bien. Bueno, lo he dicho. Que me voy, luego os cuento. Muy buenas tardes, mis cositas. Bueno, son las nueve y veinte y me voy para el concierto. Mira, allí tengo el espejo y me estoy viendo. Es que tengo ya todas las ventanas cerradas. Entonces hay poca luz. Y ahí vais a... Digo, pues antes de cerrar esta, digo, pues voy a hablar con ella. Que nada, que ya os pondré algo del concierto. A ver qué tal. No voy muy rockera, ¿eh? Yo voy como una señora. Como una señorona. Con mi collar, mi pantalón... A ver... Mi pantalón largo. Hasta aquí abajo. ¿Eh? Así. No soy nada rockera. Soy muy clásica vistiendo. A ver, esto es lo que hay. No todo el mundo somos así. Bueno, voy a ir a ver a una chavala que es de aquí de mi pueblo. Y va a cantar. Canta muy bien. Y luego también al rebujito. Que yo no sé quién es el rebujito. No tengo ni idea. No sé ni lo que canta. Pero bueno. Dice que canta bien. Que son muy buenos. Pues bueno. Yo no lo sé. Pero bueno. Partito reo. Y luego después hay DJ. Hay un DJ. Pero vamos. Eso me imagino que ya será para la gente joven. Pues yo vamos. Pues yo vamos. Nos vamos a pasar bien. Luego haremos lo que se pueda. Bueno. Ya os contaré algo. ¿Vale? Es que luego allí hay poca luz y no se puede grabar. Pero bueno. Ya. Ya os grabaré algo. Venga. Hasta dentro un ratito que ya me están esperando. Adiós. Gracias a todos. Por fin llegó el día. No me lo he llegado. Sí, a mí es la hora. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Hacéis frío? ¿Calor? ¿Está bien, no? Bueno. Daros las gracias. De verdad. No me lo creo todavía. Ya la segunda vez que canto mi pueblo. Pero todavía es difícil. Y nada. Espero que disfruten mucho. Nosotros vamos a disfrutar. Sí, es un buen desastre. Y nada. Esperemos que admitiros esta ganada que ha salido. Muchas gracias. Pasadnos por hoy. Gracias. Un beso cuando tiene,َّ ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo ha salido? Un abogado, ¿cuándo sale? Y el centeno. El centeno sale el día cuatro. Cuatro. Con el día cuatro. Con los secretos. Eso, los secretos. Encantado como... de mi nazara, mi querido y el muy buenos días mis cositas hoy es lunes lunes 23 de julio bueno, pues no, ayer no grabé porque después del concierto del sábado estaba súper cansada además llegué muy tarde y claro, como me tomo la pastilla la pastilla te la tienes que tomar dos horas antes de acostarte y yo llegué a las 3 me tomé la pastilla y a las 4 todavía estaba despierta entonces me acosté a las 4 y pico y me tardé un poquito en dormir y aún así no dormí bien en toda la noche así que estaba súper cansada no hice nada nada, 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 nada tuve todo el día sentado en el sofá y medio dormía porque es que no podía con mi cuerpo pero bueno, hoy es lunes y todo lo que no se hace en un día pues se tiene que hacer en el otro así que hoy me toca de recoger muchísimas cosas que tengo y voy a ver si pongo un poco en orden la casa porque está de miedo el concierto, ¿qué deciros del concierto? bueno, por concierto que fue un... fue muy malo fue muy malo muy malo, muy malo es que a mí no me gusta no... no me gusta no... a mí no me gustó pero bueno, aún así yo me lo pasé muy bien porque bueno, siempre que no... con la risa y ya está pero vamos, que... que malísimo te registraron al pasar yo ya... a mí como me da miedo que me registre pero el bolso, a mí tuve que abrir el bolso tuve que sacar y la que iba delante pues a la que ya le iba delante a mi amiga le quitaron llevaba un cacharrito así de patata y se la quitaron quitaban hasta el agua hasta las botellitas pequeñitas de agua te la quitaban y claro, todo era para que tú consumieras yo consumí porque mi entrada como la compramos de las primeras había una... había hasta un cierto tope de que si las comprabas a las primeras te regalaba una consumición de lo que tú quisieras yo, como no bebo un alcohol sin fuerte porque lo que me tomé fue una cerveza sin alcohol y a primera hora porque se lo deja luego por fin aunque bueno, la cerveza era de lata la cerveza era de lata entonces no estaba disipada pero las coca-cola que son de litro pues eso disipa así que está malísima y yo me bebí una cervecita bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir luego hoy me voy a un cumpleaños a un cumpleaños de mi amiga Manoli aunque yo lo voy a felicitar no lo voy a felicitar porque esto se va a ver hoy lunes por la tarde vais a ver una receta de cocina que hice un tiravisú el sábado pero este blog no lo voy a ver hasta el martes el martes seguramente o el miércoles no sé ya lo diré pero bueno es que digo voy a poner la receta que hace tiempo que no ponía ninguna receta así que nada ahora me voy a poner a hacer la comida porque voy a hacer manita de cerdo me voy a poner a hacer manita de cerdo que la compré y no la hice la tengo acá y nada más eso es lo que tengo de momento luego por la tarde ya os contaré algo y cerraré el blog y ya si acaso lo subo mañana o lo subo pasado ya veré bueno, mis cositas que es lo que te voy a contar si es que lo tengo que contar no voy a poner otra vez como a limpio porque esto está ya cansado de verlo pero bueno ya cuando pase un momento ya os contaré algo más buenas tardes mis cositas hoy es martes y ya vamos a dar por concluido este blog ayer no seguí contando nada porque me fui a la piscina y claro yo aunque me llevé el móvil para grabar pero bueno no había menores y no y yo paso yo cuando hay niños menores niños pequeñitos no grabo nada por miedo a que bueno porque no quiero que salgan o tener que estar cortando o poniéndole corazoncitos o cosas de esas bueno hoy os voy a contar una cosita el otro día me trajeron un vestido para que lo arreglara es este bueno pues lo que quiere es que yo haga aquí ¿cómo va esto? no sé yo cómo va pero así pues quiere que le quite esto porque no le gusta así que a ver cómo me las maravillo yo a ver cómo me las maravillo yo ya 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 lo que quiere es que me lo ponga por encima que no lo quite bueno pues yo sus deseos son bueno así que vamos a coserlo ¿vale? pues venga a ver el vestidito este cómo es bueno lo primero que voy a hacer va a ser esto lo vamos a ver aquí porque habrá que hacerle esto si se lo voy a hacer nuevo no 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego ya también le tengo esto de aquí, la parte esta de la tiranta. Ya se la tengo que coser y esta la voy a coser a la máquina. Cuando tenga cosido el traje os lo enseño, ¿vale? Y ya me despido. Bueno, mis cositas. Pues aquí está el vestido. Ya le he puesto por aquí. Y le he cosido por aquí. Ahora lo tengo que coser es la cremallera. Pero bueno, eso ya lo voy a dejar para mañana. Hoy me... Me voy a despedir ya. Así que nada. Es lo que hay. Ya es muy tarde. Esto... Tengo que coserlo por aquí a máquina. Y hacerle ya lo que es el retoque. Pero ya no veo. Ahí dentro ya no se ve. Y con la luz artificial veo muy mal. Así que nada. Me voy a despedir. Besitos para todos. Y hasta el próximo video. Adiós.